Aunque digan que esta no es mi vida, pero es que ya no sé quién es quién. Espera. Perico, no. No, no, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? No, no, que no te dé pena, mija. Nos íbamos años diciéndole a este sonso que tú eres la mujer perfecta. Ya, 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 tranquila. Tranquila, ya, por favor. Y no esa bola de lagartona con las que haces. ¡Sara, ya! Perdón, ya. Perdónala, Paloma, no sabe lo que hace. Ay, pero es que estamos tan emocionadas con la noticia. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Paloma? ¿Por qué te pusiste así? Nomás estoy tratando de entender de dónde sacaste esa idea tan extraña. Tuve un recuerdo, Paloma. El único recuerdo que he tenido desde el accidente. ¿En ese recuerdo me decías a mí que me casara contigo? Bueno, no exactamente. Lo que recuerdo es que le pedí a una mujer que se casara conmigo mientras que yo le ponía un anillo en la mano. ¿Y quién más podría ser sino tú? Pues pensaste mal, Perico. Yo no soy esa mujer de la que te acuerdas. Tranquila, hermano. Tranquila, siéntate. Santi, ¿qué te hicieron? Siéntate. Es un recordatorio de que no puedo dejar de pagar la cuota semanal. No, esto no puede seguir así. Yo tengo que hablar con el director del penal. Por favor, no lo hagas, hermana. Si estos tipos se enteran que los denunciamos, son capaces de matarme. Voy a estar bien. Siempre y cuando no dejemos de pagar, voy a estar bien. ¡Papá! Tomé el primer avión apenas. Me llamaste. ¿Qué pasa? ¿Por qué están esas patrullas afuera? ¡Suéltame! ¡Yo soy inocente! ¡Suéltame! ¡Isa! Esto es una trampa. No sé qué está pasando. No creas nada. Yo soy inocente, Isa. ¡Suéltame! ¡Santiago, papá! ¡Papá! ¿Qué pasó con Santiago, papá? ¡Eh, papá, ¿qué tienes? ¡Papá, ¿qué tienes? ¡Papá, ¿qué tienes? Lo perdimos tú. Esta casa. La empresa. Los borros de toda una vida. Tu hermano detenido. No. No, papá. Yo voy a llamar a... ¡No, no, no! ¡Santiago! No permita que esos desgraciados se salgan con el suyo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿De qué hablas? Humberto. Y Leonardo. Fuente Mayor. Nunca hija. Nunca debí asociarme con ellos. ¿Papá? Perdón. ¡Papá! 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 ¿Cómo estuvo? Le pusieron su buena madrina, jefe, como usted pidió. Así manténgalo. Necesito que se sienta en el infierno. Le hizo una mega fregadera el tipo ese, ¿eh? No, no me hizo nada malo. Digamos que necesito mantenerlo así para convencer a una persona de que haga lo que tiene que hacer. Ah, o sea que usted... ¡Shh! Tú haz lo que tienes que hacer y vas a recibir mucho dinero. ¿Estamos? Estamos. ¡Mira! Ven para que veas. Ese corazón tan bonito lo pusiste tú en el árbol. ¿Ves? Bonitito amor del bueno el que sientes por mí. Pero si esta es una B y una G. ¿Qué? Lo que pasa es que te pusiste tan nervioso que te equivocaste. Ay, mi pichoncito guapo. Te gustó tanto que cuando estamos juntos no puedes tener las manos quietas. Por eso decidiste que, pues, mejor nos comprometiéramos. Porque me dijiste que te morías de ganas de que viviéramos bajo el mismo techo. Ay, mi amor, estás nerviosito. Pero vas a ver qué se te va a pasar. Cualquier juez te va a aceptar ese video como prueba suficiente para divorciarte de Leonardo. Ignacio, pero si claramente se ve que está inconsciente. Bueno, no te preocupes. Cualquier trabajo de edición no arregla eso. Él va a quedar como... como el mejor de los amantes. Pues hazlo, Ignacio. Cuando tengas el video editado decidimos si puede usarse o no. Pero yo necesito pruebas y garantías de que voy a poder divorciarme de él. Bueno, tranquila. Yo me encargo de eso. ¿Tú ya hablaste con él para la nueva fecha de la boda? No, todavía es muy pronto, ¿no? Quedaría delante de los ojos de todo el mundo como una arrastrada sin dignidad y yo no quiero despertar sospechas. Voy a esperar un par de semanas, Ignacio. Basta de hacer lo que todo el mundo hace. Seamos originales. Lo de hoy es sacar ideas pues que a nadie se le habían ocurrido. Ah, ¿y tienes alguna idea concreta o sugieres que nos pongamos a buscar algo que te guste, Leonardo? Claro que la tengo, Nachito. Esta cabecita estuvo trabajando toda la noche. Muy bien, Leonardo. Te escuchamos. Damas y caballeros. Creo que ha llegado el momento de que incursionemos en la industria de la piñata. ¿A dónde quieres ir a celebrar, jefe? ¿Cómo te atreviste a hacer eso, Leonardo? Pero si les encantó. ¿No viste cómo sonreían? Se estaban burlando de ti, Leonardo. Y ahora tengo que poner mi cara de idiota para decirle a nuestros socios que todo fue una broma tuya. Entonces... ¿No era en serio? No lo puedo creer. ¡Tantos años en el negocio! ¡Tu reputación, la mía, la de la empresa! ¡Y te portas como si trabajaras en un mercado! Trabajar en un mercado no es nada que avergüence a nadie. Me equivoqué, Leonardo. Claramente no estás viendo. Nunca debí permitir que regresaras a la oficina. ¿Y que sí estás muy preocupado? ¿O nomás andas de desquiaserado y de metichito viendo a ver qué estoy haciendo por aquí? Mira, tú sabes que para mí eres un hermano. Y no me perdonaría si te pasa algo. ¡Ay, ya! Tampoco no lo hagas de Pedro, Juan. Bueno, mira, te voy a contar, pero por favor no vayas a decir nada allá en la casa, porque es un asunto privado. ¿Eh? Ahora. Mira, tú no te preocupes, yo te voy a guardar el secreto. El doctor me recomendó que me buscara un hobby para que yo me alivianara del estrés. ¿Eh? Y pues como a mí me gusta la cantada, se me ocurrió ser mariachi. ¿Cómo ves? Ay, ¿desde cuándo cantas? Primera noticia. Pues es que en la casa me da pena, pero aquí, no hombre, como nadie me conoce como pajarito echando gorgoritos. Mira, mejor vámonos a la oficina. Ya, ya, te sigo contándome. Ay, esto es para que sepas quién me anda imbécil. La única manera de mantener a esa gente a raya es con dinero, Fernanda. Pero si les hemos dado todo lo que nos han pedido y aún así le pusieron esa golpiza a mi hermano. ¿Qué ha pasado con el asunto de la fianza? Volví a presentar la solicitud para que espere el juicio en arresto domiciliario. Pero los abogados de los Fuente Mayor están haciendo todo su alcance para que eso no suceda. Esos desgraciados no se conformaron con robarnos todo y provocar la muerte de mi padre. Fernanda, quizás si usted hablara con ellos y tratara de convencerlos de que al menos se ablanden un poco. No. Esa gente no sabe lo que es la compasión. Como abogado le diría que hay que agotar todos los recursos. No, los Fuente Mayor de ninguna manera pueden enterarse de que yo soy hermana de Santiago. Termi. Termi, ¿qué pasa? ¿Por qué me dijiste traidor? Todavía lo preguntas, mendigo. ¿Estás bien? ¡Suéltame, suéltame! No quiero nada de ti. ¡Venga la bronca, hombre! ¿Qué pasa? No entiendo. Desde hace años, ¡años! Sabes que estoy enamorado de la Coco y me prometiste que jamás te ibas a meter con ella, güey. ¡Suéltame! Discúlpame, no... no sabía. ¿Ah, no? No me vengas con el cuentito de la desmemoriada, ¿sí? Que eso, la pedida de matrimonio fue antes del accidente, ¿sí o no? ¡Sí o no! Pero es un desgraciado que no sabe respetar nada, eh, me cae. ¡Bájale! ¡Tú no te metas! ¡No te metas! Ya, déjalo, Jonathan. Seguramente tienes razón por estar... ¡Claro! ¡Claro que la tengo, idiota! Escúchame, quisiera poder explicarte, Termi, cómo están las cosas, pero no puedo, ¿ok? No puedo. Para eso está mi psicóloga, porque me está ayudando con el problema de la memoria. Sí, bueno, tú, tu psicóloga y tu futura esposa se pueden ir a la fregada, ¿eh? ¡Inverti, suéltame! ¡Bájale, Termi, hombre! Yacénia me contó lo que pasó entre nosotros, Paloma. O bueno, más bien lo que te hice. Perdóname, yo sé que te traicioné. Mira, Perico, eso fue hace un montón de años y... pues éramos un padre de... de chamacos. A lo mejor tú eras una niña y cambiaste, pero yo no. Me he vuelto peor y peor con los años. Perico, cálmate, ¿qué tienes? Nada, que en estos días he descubierto que soy un tipo detestable, Paloma. ¡Me doy asco! Tengo aventuras con varias mujeres, a cualquiera de ellas le pido matrimonio, solamente porque sí. Y hasta soy capaz de traicionar a mi mejor amigo. Pues sí. Sí, la verdad, sí. Estás bien cañón, Perico. ¿Para qué te lo voy a negar? Pero... yo no sé qué esperas que yo haga. Paloma, yo necesito tener algo bueno en mi vida. Algo de que agarrarme. Quiero dejar de ser ese tipo cínico y sin escrúpulos que era. Quiero hacer lo correcto. Si la vida nos da una nueva bienvenida... Disculpe, pero no creo que haya razón para que se ponga así. Paloma y yo solamente estábamos hablando. Me valen lo que hagan. Tú no te vuelves a parar aquí, yo de mi cuenta corre. ¡Que tú y tu familia te la entran! ¡No, no, no, por favor! ¡Tú cállate! ¡Qué bastante vergüenza tengo de ti! ¡Y encima de la coscolina! ¡Vuelta! ¡A ella no le va a hablar así delante de un imbécil! ¡Cálmate! ¡Las cosas no se arreglan así, por favor! ¡Este tipo se insultó, Paloma, y no lo voy a permitir! ¡Voy a mi padre! ¡Y le hablo como se pega la gran imbécil! Mamá, perdóname, pero no puedo permitir que mi hijo crezca con el ejemplo que le da mi papá. Seré responsable de dejar que Cachito piense que es normal vivir con esos gritos, con actitudes hirientes, con palabras de odio. No te preocupes, vamos a estar bien. Dile a mi papá que a pesar de todo, lo quiero. Y ya sabes que a ti y a Eugenio los adoro, Paloma. Esto se está poniendo re bueno. ¿Y si te vas a animar a hacerme la visita con igual para salvar a tu hermanito? Tú le vuelves a tocar un pelo a mi hermano y le pongo presa a tu cabeza. Encíguate, morra. Encíguate. Nada más te digo una cosa, mamacita. A mí no me gusta que me amenacen. Yo no amenazo, yo actúo. Y déjame explicarte que no eres el único que puede moverse con impunidad aquí adentro. Pues ya la regaste, mamacita. Nada más te digo que esto le va a costar muy caro por el pedazo de nada de tu hermano. Escúchame bien, estúpido. Si en este lugar lo que mandes el dinero, yo tengo el suficiente para acabar contigo. Me gusta tu idea de competir contra compañías independientes para la compra de la constructora. Lo importante ahorita es el momento. Las cosas pueden cambiar. Y si no aprovechamos ahora... No te preocupes. Voy a pedirle al consejo que dé luz verde cuanto antes. Bueno, ¿y no crees que necesitamos la opinión de Leonardo? No. Después del ridículo que hizo con su proyecto de las piñatas, lo mejor es tenerlo alejado de los negocios un tiempo. Humberto, tú necesitas apoyo de alguien para el proyecto de la constructora y los demás que están en desarrollo. Es mucho trabajo para ti. Sí, tienes razón. Lo estuve pensando y creo que es momento de asignarte más responsabilidades. ¿Te has dado cuenta la cantidad de cosas que están todas chuecas entre nosotros? ¿Qué cosas? Pues todo. Vamos a enderezarlas. No vaya a ser que me vaya a dar la crisis de la edad madura, Elba. ¿Qué tal si empezamos por hablar de mi mamá? Pues es que yo no puedo hacer eso. Sería como traicionar a mi propio jefe. A ver, a ver, a ver. Nadie está hablando de traiciones. Solamente se trata de que lo ayudemos juntos. Pero si se entera el joven Leonardo, pues lo vería mal, ¿no? A ver, lo importante es que tú no lo veas como una deslealtad. Él no tiene por qué enterarse. Tú y yo sabemos que Leonardo no está bien. Y si te estoy pidiendo que me informes de todo lo que hace es porque quiero ayudarlo. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedaste callada? Pues pasaron unas muchachas con bikinis diminutos, ¿no? Y pues pensé que me ibas a dejar con la palabra en la boca por voltear a verlas, pues como siempre. ¿Y para qué quiero verlas a ellas si te estoy viendo a ti? Si tú crees que me miras y que yo sigo siendo el mismo que alguna vez. Mira bien a ver si me puedes reconocer. Si tú crees que me miras, que esos son los mismos ojitos que alguna vez. Y con esa misma boquita me sonreías. Mira bien a ver si te puedo reconocer. Fernanda tiene planes no tan buenos con Leonardo. Lo que no sabe es que Leonardo es Perico. Paloma no quiere saber nada de Perico. Lo que no sabe es que Perico es Leonardo. ¿Quién es quién? EstSS.